No, no, no sabes lo que acabo de hacer. Mira esto. Mira esto. Buah, Ricardo. Mira el toma. Mira. ¡Flipa! Bueno, Uche ahí está, celebrando, hijo. Con él. Muchas gracias. No, te parece jugar profesional. No, 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 no. ¿Fui? ¿Fuiste? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Con los valedores? Mucha tecnología para mí. Sí, parece como unos 45. Sí, papá. Nada. Mala vida, sí. Un poquito más. No. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!